Amigas y amigos del canal Los Juegos del Erizo somos Emi e Isaac el día de hoy vamos a explicarles cómo jugar no stress chess hoy me va a acompañar un pollito de cuerda dragonoid y eidorus y a mí me va a acompañar este camaro de la familia hot wheels no stress chess es un juego para niños mayores de siete años con una duración aproximada de 20 a 60 minutos para dos jugadores en la editorial win moves games el juego contiene una caja un tablero con dos vistas fichas negras fichas blancas instructivos tarjetas para mover y una base para estas tarjetas el tablero tiene dos vistas la vista que estamos viendo en este momento es una vista para principiantes y con ese tablero también se utilizan las tarjetas que estamos viendo en la parte de abajo la idea de esta de esta cara del tablero en combinación con las tarjetas es que podamos seguir sus instrucciones para que podamos aprender poco a poco cómo se mueve cada una de las de las piezas de nuestros de nuestro ajedrez primero que tenemos que hacer con este con este lado del tablero es lo mismo que hacemos siempre que jugamos a través aquí la idea es que el niño o la niña aprendan cómo se ordenan las 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 piezas de cada de su ajedrez e indica a las figuras que se tienen que colocar de cada lado en mí por ejemplo siempre cuál entonces a tu torre ahí está una ahí está la otra perfecto muy bien indica cómo se colocan las las piezas y esto nos ayuda a que paulatinamente se pueda aprender cómo ordenarlas y cómo se juegan como podemos observar en el tablero hay dos hay dos movimientos iniciales que son este y este como sabemos en el ajedrez el primer movimiento de los peones puede ser doble pero en este caso solamente va a ser el primero doble y el otro el otro movimiento va a ser de dos si empieza de mí adelante tendría que jugar de esa manera no tiene que ser el primero porque este es el tablero de principiantes y luego yo juego y luego tú juegas el 2 yo juego el 2 y ahora sí a partir de ahora vamos a utilizar las tarjetas que están del lado de este lado para poder ver qué es lo que tendríamos que mover abre una tarjeta que te salió un peón significa que tienes que mover ok y a mí me salió el rey lo tengo que mover entonces me dice que lo tengo que mover me dice cómo moverlo necesitan si se dan cuenta dice cómo se mueve para que el niño o la niña vayan aprendiendo poco a poco cómo moverlo bueno así transcurre todo el juego sé que en este caso podrán decir bueno cómo cómo es que cómo es que estas tarjetas nos tienen que nos van a ir diciendo cómo jugar la idea aquí nada más es que vayamos aprendiendo a hacer los movimientos y vayamos jugando a la vez poco a poco estas tarjetas van a ser necesarias y podríamos utilizar el otro lado del cable ahora voy a saco entonces tengo un peón entonces vuelvo a mover un peón reina de nuevo bueno pues aquí por ejemplo en mí se acaba de dar cuenta que es difícil el juego la tarjeta le indica que tiene como una reina pues tiene que moverla entonces aquí yo puedo mover cualquier pieza la que yo quiera entonces voy a mover esto la reina otra vez ok ahora yo voy a mover una torre aquí me dice cómo se mueve una torre por ejemplo acá no la puedo mover si no la puedo mover entonces pues sacó otra tarjeta y me dice que mueva uno es un caballo qué es un alfil un alfil entonces muevo un alfil es que como la tarjeta del caballo y el alfil las son rojas las dos ah claro tienes razón a ver ahora vas tú pensé que era un peón perfecto muy bien ahora habla nada quiero explicarles algo sobre el peón y sobre cualquier tarjeta sobre cualquier pieza de ajedrez aquí dice cómo se mueve dice para el primer movimiento puedes mover hasta dos veces dos cuadros y la captura se hace de manera diagonal y nunca se mueve hacia atrás entonces de esta manera si jugamos una y otra y otra y otra vez este juego con las tarjetas el niño la niña irán aprendiendo poco a poco cómo jugar este es un caballo entonces me dice también aquí como como lo lo puedo mover hacia adelante hacia atrás hacia un lado hacia el otro en forma de l a ver déjame déjame hacer mi movimiento hijo entonces lo hago hacia por ejemplo lo voy a mover hacia acá en este en este modo de juego es muy probable que apenas esté aprendiendo el cómo se cómo se estructura una estrategia de ajedrez entonces seguramente pues todavía no se tiene claro cómo funciona ni ni si por ejemplo hay un punto en el que alguna pieza esté en riesgo poco a poco y se vaya jugando conforme se vaya jugando las partidas el niño y la niña van a ir aprendiendo cómo jugarlo ahora me dice que mueva una torre y le dice puedes mover a cualquier número de cuadros en de manera ortogonal entonces bueno pues como tengo esta torre libre pues la voy a mover hacia acá por ejemplo para su hijo así es como como se juega en el modo sencillo vale me volvió me volvió a tocar un peón entonces a preguntarme un alfil si un alfil entonces muevo este alfil por ejemplo aquí por ejemplo aquí en mí se podría comer a mi alfil aunque yo no puedo comer como pero ese tipo de decisiones en estado en esta versión del juego no sé no se toman a menos que ya estemos muy cercanos a hacer un jaque mate ahí por ejemplo como la persona que sepa jugar le puede explicar cómo funcionan las piezas ahora vas fijo cualquier pieza jaque jaque ok bueno me voy a dejar ganar a propósito para que tampoco se extienda demasiado la explicación a mí me toca en este caso en ella me dijo jaque yo tendría que mover es a pues justamente me acaba de salir un rey ojo me voy a dejar ganar vale me muevo para acá y en ese momento no ya ya es jaque mate jaque mate perfecto en ese momento se ha ganado la partida así es como funciona esto si se dan cuenta de alguna manera ahora nos consideran las jugadas de todas maneras perfecto bueno pues de eso se trata que se vaya viendo con las tarjetas cómo se usan ahora vamos a explicarles cómo funciona el otro lado del tablero que básicamente pues es ya cuando cuando el niño o la niña hayan aprendido pues se puede jugar de manera limpia perfecto pues ahora vamos a voltear nuestro tablero y como pueden ver este tablero ya no incluye ninguna guía ya es un tablero pues digamos como para niños o niñas que ya aprendieron a jugar una jugada algo que les recomendamos hacer es utilizar esta aplicación que se llama chess clock que de modo que puedan utilizar bueno esto cuando ya hayan aprendido a jugar bien ajedrez me he percatado que incluir el factor tiempo en el ajedrez puede ser más divertido y bueno pues eso esto digamos que puede ser la fase final puede haber una fase intermedia en la que se pueda ir aprendiendo a jugar sin este elemento de manera tranquila con tiempo con tiempo libre pero a mí me gusta mucho jugar con un reloj eso me lo enseñó a mí y si es eso es muy divertido lo a pesar a acomodar nuestras nuestras piezas hay que recordar que en este caso van en negro y la blanca va en el cuadro blanco vale ya a estas alturas debimos haber aprendido cómo colocar las piezas dónde va cada una y pues aquí ya realmente nada más estamos haciendo una una confirmación de lo aprendido en el otro tablero y con las tarjetas aquí hacemos el acomodo y empezamos a jugar en este caso va a empezar siempre 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 como saben comienzan las las blancas así que comienza de mí adelante me La ventaja de jugar con tiempo Es que las partidas no se prolongan demasiado Eso nos ayuda Y también hay otro factor importante Desde mi punto de vista Que es que el ejercicio Se hace más dinámico Nos obliga a forzarnos mucho más Perfecto Ya está a punto de acabarme Voy a dejar mi canal a propósito Para no extender demasiado el juego Pero lo que quiero es que vean Cómo el tema del tiempo ayuda muchísimo Y le da mayor dinamismo al juego Felicidades Gracias Si les gustó el video Denle like y suscríbanse